Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su plataforma de Club Terrazas. Bienvenidos a la clase de baile con Eric. ¿Cómo están todos? Hoy es miércoles. Les doy un minutito para que puedan conectarse, para que puedan entrar en línea. Muy bien. Ya empezaron los ojitos. Ahí está, Marianita. Eso, Marianita, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, las pancetas de Marianita, por favor. El café. Y ahora estamos incursionando en la miel de abejas, señores. Así es. Catita, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Catita, haciendo espacio. Haciendo espacio en la oficina. Eso, vamos, vamos. Ya llegó Dianita. Eso, tempranito. Guquita, Mimi. Eso, muy bien. Tempranito, tempranito. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Seguimos conectándonos. Tenemos un minutito más. Para empezar, up clock, como siempre. Muy puntualitos con el horario. Es muy importante. Mercedes, Guamaní, ¿cómo estás? Rosario CC. Ah, por cierto, ayer ha sido cumpleaños de chiquita Beceta. Que no sé cuál es su nombre. Entonces, acá está Cecilita Castro. Y desde Honduras, desde Ontario, perdón, desde Ontario, Canadá, desde Honduras, ya decía yo. Acá está Lourdes. Lourdes, Lourdes, ¿cómo estás? Lourdes. Lourdes en Emprendimiento. Mujeres en Emprendimiento. Algo así es, ¿no? Sí, sí, Lourdes. Muy bien. Felicitaciones. Ella lidera ese grupo. Muy buenos días, Eriquito, Mickey Producciones. Muy buenos días a todo este bello equipo. Eso, buenos días. Hola Marilu Bella, ¿cómo estás? Ya llegó Clorita, Rosita de Corral, acá está Cicita desde los Estados Unidos, ¿cómo estás Cicita? Espero que esté todo bien por allá. ¿Cómo va la contienda de los futuros presidentes? Desde Ontario, Canadá. Ya llegó Pepito y Alicia, ¿cómo estás Pepito? Alicia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Voy a compartir, por favor, compartan el videíto, compartanlo y le den like, por favor. Acá está Elvita desde Honduras, desde Honduras. Un saludo enorme para toda la gente de Honduras, a Elvita, a nuestro amigo Freddy, a Dulce, a Arturo. Acá está Lulucita desde Italia, muy bien. Elvita dice lista para bailar eso. Litita, ¿cómo estás? Muy bien. Acá está nuestra querida Rox. Querida Rox, ¿cómo estás, Roxanita? Un saludo también para Bolivia, para las chicas de Bolivia. Para la chica de Francia. Para las chicas nacionales del Cusco, de Trujillo, de Huancayo. Para Teresa Ceballos, ¿cómo estás? Acá está Luz Estacio. Justamente hablábamos de las chicas de Francia. Aquí está Luz Bella, París, Francia. Eso. Buen día, Marilú. Hola, Marilú. Para las chicas de dónde? Ah, tenemos a una chica en Brasil. En Brasil. Con la mejor música y buena vibra, mi querido Eriquín. No, es esa Roxanita, siempre tan linda. Muy bien, ya estamos. Perfecto. Vamos a estirar nuestros cuerpos, a elongar nuestras articulaciones para evitar lesiones. ¿Qué les parece? ¿Estamos listos? Le decimos a nuestro cuerpo que se va a mover. Nuevamos la cadera, sabecitos. Subimos ambos bravos a la vez. Dos. Dos más. Una vez más. Muy bien. Hasta ahí. Vamos a subir el brazo. Arriba nos tocamos las costillas. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Levantamos el brazo izquierdo, nos tocamos las costillas. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Ahí mismo el brazo derecho. El izquierdo lo pega. Tres. Dos. Uno. Cambiamos del brazo. Vamos con el brazo izquierdo. Y el derecho lo pega. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Crenzamos atrás. Levantamos el brazo. Tres. Crenzamos. Tres. Levantamos el calón, levantamos la punta, 5, 4, 5, 4, 1, muy bien, levantamos el pie derecho, respecto, 3, 2, 1, lo levantamos, 3, 2, 1, muy bien, regresamos al sustito con mucho cuidado, levantamos el izquierdo, más pegada la pierna, 3, 2, 1, y ahora sí, 3, 2, 1, muy bien, marchamos, vamos, mirate bien, atrás, balancea los brazos, vamos, continúa, las como hacer los diagonales, un toque atrás, vamos, derecha, continúa el pie atrás, miren, continúa los brazos del lado otro, vamos, acá, levantamos los talones, levantamos los talones, para ir calentando los isquiotibiales, las partes traseras, las piernas, ok, vamos vamos a dar vuelta, mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, fácil, en 8, tiempo, vamos a hacerlo otra vez más, listo, con la vuelta y vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y marcha, en 4 más, en 4, 3, 2, 1, vamos, de atrás, me voy a la derecha, lo repito, 4, 3, 2, me voy a la derecha, levanto los talones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo hacemos todo, hacia atrás, voy a la derecha, a la otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7, vamos, levantamos la rodilla, 4 por lado, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, levantamos la rodilla, 4 por lado, ahora, 1, 2, 3, 4, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos derecha Listo, talones arriba 8 veces Vamos vuelta 5, 6, 7, 4 rodillas Codo Cámbialo Adominales, mira Ok La pelvis adelante Adominales, vamos, caladito Eso Nueve la pelvis hacia adelante, atrás ¿Estamos? Vamos a continuar Muy bien, marcha Brazo arriba Y abajo arriba Muy bien Ya estamos listos No olvides compartir tu videito, por favor Otominales, gonna do it like Cha 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 Fo Bo真的很 Me gusta, cha 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 Seguirá, anda, seguirá, córreme ahí, que con la planta lo encontrarás en el otro lado. Te hemos adorado, muy complacido y servidor. Orelero, ¿qué sucede? ¿Por qué tanto tiempo estás? Yo creo que consecuencia de lo que podrá estar en el otro. Orelero, bailando guantes, pinta bodega, se va a ver así, entre friboles, papayari, el nuevo ritmo de cha-cha-cha. Toma chocolate, paga la pieles, 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 toma chocolate. Toma chocolate, paga la pieles, toma chocolate, paga la pieles, toma chocolate. 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 En ella, en ella, en ella, en ella, en ella Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón De melón, corazón Silón, qué rico, Silón Cha cha cha, qué rico cha cha cha, vacilo, qué rico vacilo, cha cha cha, qué rico cha cha cha, a la tienda hay que darle cariño, a la tienda tremendo apretos, a la rubia hay que darle besito, pero todas cosas que vacilar, vacilo, qué rico vacilo, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo, cha cha cha, qué rico cha cha cha, unas sueñas con tapas de niños, otras quieren un terreno, hay algunas que quieren castillo, pero todas cosas que vacilo, vacilo, qué rico vacilo, cha cha cha, qué rico cha cha cha. Vacilo, qué rico vacilo, cha 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 cha, qué rico, la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás, la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. La televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás, la televisión pronto llegará, yo te cantaré y tú me verás. Muy bien, empezamos con un cha cha cha, así, sabrosito nomás, qué les parece, seguimos con la música. Ok, está pasando, sin volumen, desde donde estamos. Mano abierta, gracias a tu cuerpo, al derecho. No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, perdido, encuentro todo, todo, todo lo que quiero, de febrero hasta febrero. Me llamo a Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte, se me ha vuelto inevitable. Quiero ser toda tu vida, tanto con lástima y tu orgullo. Y tengo alguna que otra, verdad, por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digas que no soy tu pico, este amor yo no acredito. Hazte un juego tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque pienso que yo estoy rayado, solo estoy enamorado. Y no lo es, no lo es, no lo es, no lo es, que en la noche ando yo, porque ando, pensando, otra cosa y no me ven. Y aunque diga que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo y tus brazos. Es fácil decir porque no saben, que ver la palabra nadie tiene la clave. Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte más y afuera, si tengo que aprender que seas contigo, Y si quieres saber que seas conmigo, no quiero ser toda tu vida, tanto con lástima y tu orgullo. Y tengo alguna que otra, verdad, por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo, aunque digas que no soy tu pico, este amor yo lo acredito. Hazte un juego tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo. Y no me ves, que en la noche ando yo buscando, y tú pensando en otra cosa y no me ves. Reincrito la historia, de amor más bonito, un poquito tuyo, un poquito tuyo, pero voy comiendo todo rico. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque no lo conoces, yo lo sufro en un artista. Yo por ti me cruzo hasta el desierto de sala, así que yo sea el hombre más rico que no tenga nada. Hay todas mis medias por seguir tus pasos, cargarte a las maletas, mi mayor orgullo. Yo corro a tus saltos, soy actor y mando el globo, yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo, un poquito 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 tuyo. Un poquito tuyo, 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 un poquito tuyo. Eso. Seguimos con la música. Muy bien, chicos. Muy bien, tener su botellita de agua, su pasito de agua. ¿Listos? Música. Eso. Marcha. No, palita. Vamos a empezar con la cumbia. ¿Listo? Tierra de la terraba. Ese pie derecho Eso Todo lo compro Eso, ya lo tienes Vamos a avanzar cuatro Y regresar cuatro Avanzamos, regresamos Avanzamos, ahora Ahora hacia atrás Hacemos reír Hacia atrás Hasta ahí La segunda vez Hacia atrás Hasta ahí Una vez más Ahora Hacia atrás Cuatro, tres, dos Hasta ahí Segundo pasillo Ese pie derecho Ahora Continuamos Hacia atrás Hacia atrás Hasta ahí La otra vez Bien, cacho Enciendo Hasta ahí Vamos a hacer otra vez Ahora De mi gana tuya para bailar Con que tal De mi gana tuya para bailar Eso Vamos con la manita Con la manita Todas las manitas arriba Haciendo palmas Palmas Todas las manitas arriba Haciendo palmas Ahora con los hombros Vamos con los hombros Eso Arriba la visita Vamos a empezar Haciendo todo Avanzas Cuatro Hacia atrás Segundo pasillo Segundo pasillo Dos de esta Tercer pasillo Esos tus sonidos Me han embresado Tu dulce mirada Guapa Me tiene indonizado Al otra vez Esa entra Yo te juro que te quiero Decir que yo haría Y eso Si me falta Al otra vez Esa entra Yo te juro que te quiero Decir que yo haría Y marcha Vamos a hacerlo todos Primero Hacia atrás Segunda Dos derechas Dos Esa entra Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltan a tu amor Una vez más En cancillo Esa entra Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Y me faltan a tu amor Vamos a hacerlo Todos Otra vez A ver Segunda Vamos a hacerlo Vamos a caminar Que la nena Se irá Baila Y me Y me Y me Que no Que se irá Que siga La cunia Para bailar Si Vete 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 Que no No soy Lo más Que siga La cunia Y los hombros Que siga La cunia Para bailar Con la panita Ahora Con la panita Arriba Cinco Almas Con la panita Arriba Con la panita Arriba Cinco Almas Vamos Para la derecha Por sí Eso Vamos A la izquierda Reparte Para la vuelta Vamos Al otro lado Eso Lo hacemos también De la derecha Ahora Dile Ahora sí Eso Llegamos Los pañeros Al otro lado Para la izquierda Lo repetimos Lo repetimos Eso Lo repetimos Eso Lo repetimos Eso Lo repetimos Todo Por quererte Eso Por amarte Por desviarte Todo Todo Porque Por amarte Por desviar Por desviar Por desviar Hay cariño Hay cariño Hay divina Nunca Pero nunca Me abandono Cariño Para la izquierda A la izquierda Nunca Pero nunca Me abandono El cariño ¡Vamos derecha! ¡Vile! ¡Eso! ¡Vamos a esta hora! ¿Qué pasa? ¡Vamos a los dos lados! ¡Brazo arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Lo repetimos! ¡Vamos con el viernes! ¡Vamos con el viernes! ¡Todo! ¡Por quererte! ¡Ahora sí! ¡Por amarte, por deserte! ¡A lo que haces! ¡Todo! ¡Por quererte! ¡Por amarte, por deserte! ¡Avanchamos en diagonal! ¡Ahora! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Ay intimidad! ¡Vamos bien! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Dámonos! ¡Me abandono el cariño! ¡Vamos otra vez! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Me abandono el cariño! ¡Ok! ¡Vamos a la patria! ¡Vamos! ¡Dos un! ¡Vamos derecha a su izquierda! ¡Listo! ¡Ahora con la izquierda! ¡Vamos a la segunda! ¡Ahora con la izquierda! ¡Tienes que hacerlo rápido! ¡Listo! ¡Vamos a pasar con la derecha! ¡Vale! ¡Atravesa! ¡Ponga el izquierdo! ¡Ahora con la derecha! Andan bien, ahora Eso, las manos más Con el suma diario Eso Muy bien Muy bien, seguimos con la música Ahora si nos ha actualizado No, no, venimos el día de hoy ¿Qué les parece? Vamos, música 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 ¿Cómo te amo se va? Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolera. Esa boquita tan dulce, sabor de caramelo. Yo llevo un ángel, pero si la tiente caliente, el fuego siempre en alta. No necesita vuelo. Y ya nadie me cuenta cómo es que me gusta. Yo soy muy atractiva, fuerte de la santidad. Me voy a ir a la derecha. Siempre provocativa, santera, vive la vida. Lo repito. Te voy a ir a la derecha, que se ve bien el proceso. Los domingos, poco con las cosas. Dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Yo te lo mía. Dale, dale, ven, ven, mátame. Dice, dale, baby, maltrátame. Si quieres ir de viaje, solo déjame saber. Si te enamoras, yo nada voy a perder. Vamos a hacerlo todo, primera. Te voy a probar el boca, no pierdes, hago la caramelo. Como seamos llevado. Te voy a ir a la derecha, yo soy tu bandolera. Te voy a probar el boca, no pierdes, hago la caramelo. Vamos a venir en la derecha, de más. Te voy a ser tu bandolera y yo soy tu bandolero. Ok, aquí está la segunda parte, segunda parte, vamos. Yo siempre seré tu bandolero, maldero. Te juro que de todas conmolva primero. No tienes que preocuparte por lo que quiero. Yo siempre yo voy a estar conmigo. Yo siempre soy tu mamá, me he compas. Me mata siempre que me lo hallo. De padres que me tiran, pero no le da paso. Vamos a aumentar un poquito más. No, 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 no. Maltratame, si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Primera, vamos Te volví a probar, tu boca no pierdes O la cara me lo conocemos Te vas, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes Te volví a probar, tu boca no pierdes No olviden compartir el videíto, tener su vasito de agua Al costado, por favor, hidraten si apenas tengan la necesidad de tomar un poquito de agua Un poquito nomás, no tomen mucho, por favor Vamos, subimos, subimos Luego, subimos, subimos, subimos en la cabeza Estiendo el brazo y los brazos Estiendo el izquierdo a los brazos Vamos, pie derecho Sube el brazo Vamos, repítelo Abriendo el brazo Esto es lo que aconemos Sube el brazo Una vez más Vamos a la derecha Vamos a la izquierda Hasta ahí Ya lo entienden Vamos a hacerlo otra vez Vamos, esta derecha La otra vez Hacia abajo, vamos subiendo Vamos, a la derecha Estiendo el brazo Vamos al izquierdo Eso, vamos, izquierda Sube el brazo Sube el brazo Eso, hombro derecho Sube el brazo derecho Una vez más Vamos a la derecha A la izquierda Bien eso, marca disco Empezamos Vamos, derecha Una vez más Encendemos el brazo derecho Ahora El izquierdo Ahora Altecajá En cumbia Dale, cuatro Una vez más Una vez más Tu papá me está enseñando Cambio de pierna Abro de la izquierda Triste Siste, triste Vamos, cada vez Cuatro Tres Dos Fíjate, te queda el trono Vamos Dos Tres Dos Uno Muy bien Eso Seguimos rapidito Nomás con la música Hoy día tienen clase Con su profesor Ewing Clark No olviden Apenas sale el sol Y tú te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Vamos regresando Como al izquierdo Dos Tres Dos Tres 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 A la cabeza Otra vez Pantenta y pasamos A la cabeza O con otro Tónde vas Miren Vamos Vamos Empezamos la cerca Vamos derecha Izquierda Pantenta y la derecha A la cabeza Deguja la C Derejísimo A la cabeza Eso Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices Los patos Yo te acepto el paro Ya hacemos otra vez Dale un minio Ahora Dale un minio Ay, lo hacemos todo rato Lo hacemos todo rato Lo hacemos todo rato Una vez más, ahora sí, ¿te sale bien? Ok, segundo caso, mira, la chapa derecha Regresamos, con el pie derecho Regresamos, con el pie derecho El boom, besos que te queman El cuerpo de sirenas, tranquila que no cae con caras Y siempre que se lo vuelves a mí Feliz en los cuatro, no importa el que dirán Nos gusta así Y siempre que se lo vuelves a mí No importa el que dirán Vamos a hacerlo todos, la serie Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y agrandamos el pato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro Y hoy te haciendo el rato Y no lo hacemos todo 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 rato Terminando la vez Y siempre que se lo vuelves a mí Regresas el rato No importa el que dirán Somos tan para las cuales Así me quiso el destino, mami Muy bien Silvita González, ¿cómo estás? Buenos días Hola mamita Y mami, ahí está Marina Hola Marinita, ¿cómo estás? Buenos días Gracias, gracias por estar en línea Seguimos con la música No olviden compartir los videojitos Compartan el videojito Vamos, vamos Odí, odí ¡Ey de la gente! ¡Cabo, ja! ¡Ahora sí! ¡Pero está bien solo con el videojito! ¡Vamos, vamos, vamos! Empezamos con Macarena ahora ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ve, Macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Dala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Ve, Macarena! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! empiéndolo Estable La Bacarena yo me la encontré y dije que me bailara No sigas jugando La Bacarena es el movimiento oscuro No hay que no pueda parar La Bacarena es el movimiento oscuro Yo te quiero enamorar La Bacarena es el movimiento oscuro Se llama el apellido de Torino Y en la cura de bandera de muchacho De la relación por la bandera La Bacarena es el movimiento que se llama Que se llama el apellido de Torino Y en la cura de bandera de muchacho Y en la cura de bandera de muchacho Que se llama el apellido de Torino Que se llama el apellido de Torino Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero bailar en Cuba Bailando la Bacarena Yo quiero bailar en Cuba Bailando la Bacarena Dale a tu pelo para el guía Las Bacarena Dale a tu pelo para el guía Macarena Dale a tu pelo para el guía eso muy bien la macarena muy bien seguimos seguimos esa clavita es de Chile es de los chiles para hacer tu cuerpo silencio 3, 2, 1 la vez y ahora me deshacabasco avanzando en el tiempo me dice lo que estás pensando avanzando avanzando no me digas que te sientes mal y este sitio no te está gustando solo cuáltame unas copas más dicen que le gusta el tono bailadas con un montón pero cuando estoy la rico y le ponen la gueto ella se vuelve loca ella se vuelve loca lo repetimos si la vea en su casa me suelta como no pero cuando estoy la rico y le ponen la gueto ella se vuelve loca ella se vuelve loca para el segundo me encanta que la vea cuando ella te vea le encanta que la vea cuando se reviene me encanta que la vea cuando ella te vea me encanta que la vea cuando se reviene al mismo lo mejor y no me engaña y no conozco mi mamá y se mueve y se reconoce Es que dale boom boom Mueve un poquito Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la piedra Te llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la piedra Te llevas dentro Dices que la gusta No te le das tu montón Pero puedes ganar su vida Pule, dale, dale, dale Que vuelve loca Ella se vuelve loca Y la viva en su casa Siente como no Pero cuando te la digo Y te ponen el reto Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando vea pere Le encanta que la ve Cuando se revine Yo sé que a ti te gusta El vacío Yo sé que a ti te gusta El vacío Yo sé que a ti te gusta El vacío Yo sé que a ti te gusta El vacío Eso, muy bien Seguimos con la música Sin parar, señores Ah, ok No sé si Chiquita BZ está en línea Podemos cantarle un Happy Verde Sí, rapidito ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Así está en línea Para hacer el cuerpo Eso Vamos, dos derechas, ahora, 20 Eso Hermanos, también Eso Vamos, de verdad De una manera estúpida Y has mudado de mí Dos derechas Eso Vamos, a la izquierda De una manera estúpida De arriba y de arriba Eso Quédate acá, viva, derecha A la izquierda Ahora sí, acá a la derecha Viva, acá, quédate ahí Vamos, derecha Izquierda Avanzamos Quédate acá Avanzamos Y me río, me río, me río, me río Vamos a ir a la izquierda De una manera cómica Te has cortado mi destino Viste la atención, ok Vamos a ir a la izquierda De una manera cómica Te has cortado mi destino Vamos a ir a la derecha Yo no lo esperaba Se ve que soy un juanpón Vamos a ir a la izquierda Que pierden unos ojos Nada más Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Haciado nuestro amor Por la libertad Y me río, me río, me río Me río Tendría que llorar por ti Y me río Como un loco Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Haciado nuestro amor Por la ventana Y me río, me río, me río, me río, me río El segundo nombre Cabezas Bueno Sociedad Y en el segundo nombre La segunda Olipiento última Eso, vamos, dos derechas Dos izquierdas Eso, muy bien Hay dos versiones, la perona y la chilena Sí, ambos son muy buenas, muy buenas versiones Muy buenas versiones Los actuales sabes, al hoy Marca la salsa Más a la derecha No te hago nada derecho Toma la izquierda Vamos a la izquierda Toma la izquierda Ahora balancea el cuerpo y dile Dale cuenta Avanza Con la derecha Vamos a la derecha en diagonal Recto Regresa En diagonal Recto Regresa Marca la derecha en diagonal Con la derecha en diagonal Arranse a tu cuerpo Obrá Arranse a tu cuerpo A lanzar. A lanzar. A derecha. Y costear. Guarda tu pie. Y al contrario recto. Ahora. Y al contrario recto. Alza tu salsa. Puey a la derecha. Puey a la derecha. Puey a la derecha. Eso. Muy bien. Ok. Seguimos con la música. Marca, salsa. Empezamos con la derecha. Vas a ir hacia la derecha. ¿Ves? Me pasamos con la derecha. Siguiente. A vos, ven conmigo. Marca, salsa. No repites. No repites. No repites. No repites. No repites la derecha. 4, 3, 2, 1, arriba, la mano de la derecha, 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 hasta allí, vamos a hacerlo todo, solo le gobita, que hice, que hice allá, mis dos, primera, ahora, la mano de la derecha, 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 la mano de la derecha Ok, vamos a hacerlo todo, desmoque, rebobina, listo, vamos a hacerlo todo, primera, ahora, la riega, pulsa la luz, batea cuatro, atrás, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, arriba, al way, ahí está todo, diemos todo, vamos a hacerlo todo, prima, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Avanzamos, óptima Vibra La siguiente otra vez Ahora Una vez más Siguiente pasito Avanzamos Eso Y marcamos acá Avanzamos Tira, tú vas a estar en cuenta Lo hacemos todo otra vez Lateral Ahora Adelante Eso Adelante Eso Adelante Ahora Primera Segunda Vamos a dar una vuelta Mirad Lo hacemos todo Lo hacemos todo Lo hacemos todo Ahora Comenzamos, con el pie, a la otra vez, ahora, a la otra vez, ahora, una vez más, acá, jamás de los dos, dímela. Segunda, la mas lengua, aguanta, aguanta, aguanta. La tercera y la última. Lo tienes Vamos a hacerlo ¿Qué te va a hablar? Avanzando Damos cuenta ahora ¡Muchita! ¡Muchita! ¡Última! ¡Dámoslo aquí! ¡Y tú también! ¡Muchita! ¡Muy bien! ¡Muy bien chicos! Ahora sí, ahora sí ha llegado la hora Kuchikuchi Vamos con la música Balanciamos nuestro cuerpo Vamos a bajar ya la mielodina Final exhala ¡Muchita! ¡Muchita arriba! ¡Muchita! 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 ¡Feliz cumpleaños feliz! 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 ¡Feliz cumpleaños feliz!